Apenas me pude yo cambiar Muchas cosas terminar Todas las pude yo acabar Pues un fantasma me vino a asustar Luego un monstruo salió de ahí Y se dirigió a mí Un grito espeluznante dio Y a la cocina se metió La carne cura empezó a comer Y los huesos me dejó Yo le dije salga de aquí Pues a usted nadie lo invitó Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a correr Yo compré esta propiedad Ningún fantasma me va a asustar Yo le dije salga de aquí Cadenas se empezaron a arrastrar Luego brujas a volar Los lobos aullando están Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a correr Yo compré esta propiedad Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a asustar Cadenas se empezaron a arrastrar Luego brujas a volar Los lobos aullando estar Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a asustar Ningún fantasma me va a correr Yo compré esa propiedad Ningún fantasma me va a asustar